El tema de la sanidad en Castilla-La Mancha está alcanzando cotas de movilización ciudadana jamás sospechadas por los estrategas del Partido Popular, por lo que se ve jamás valoradas por los nuevos gerentes del SESCAM. Nunca había concentrado tanto poder el Partido Popular en esta tierra apoyado por un gobierno central que se sustenta en una amplia base parlamentaria y para ser sinceros, también es verdad que nunca un gobierno se vio una tesitura del ideal con una crisis económica y estructural tan profunda. Por eso llama tanto la atención cómo van uniéndose ciudadanos de todas las ideologías, de todas las militancias incluso cargos públicos del propio Partido Popular contra las medidas de recorte de plantillas de redistribución de funciones y supresión de servicios en los hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha y nos consta que en muchos casos tan grave es el qué como el modo en que se están acometiendo unas decisiones que han provocado rechace, debates y desgaste político aún mucho antes de ser consideradas como factibles. Los gerentes en algunos hospitales han entrado como elefantes en cacharrería y lejos de buscar una reforma que cumpliendo con los objetivos marcados de eficiencia, ahorro y de mantenimiento del servicio al ciudadano surgiera como fruto de un esfuerzo colectivo y de una reflexión conjunta y se han ido anunciando hechos consumados en contra de la opinión de todos y cada uno de los estamentos de la sanidad. En contra de colegios médicos, de enfermeros, de juntas de personal de los hospitales, de sindicatos, de jefes de servicio, de usuarios, se quiso dejar claro quién marcaba el cambio y el compás y lejos de escuchar las voces que iban avisando se ha permitido que el descontento general se vaya traduciendo en crecientes protestas sin poder acallar el descontento en el seno del propio Partido Popular. El consejero de Sanidad tiene ante sí una tarea tan difícil o más que la propia reforma que jamás se justificará negando la realidad de los hechos. Reconstruir el sentido de esfuerzo colectivo y restaurar la confianza de los castellanos manchegos no ya en la capacidad de su equipo sino en que de verdad el objetivo es el que se está proclamando porque todo el sector habla ya abiertamente de una estrategia de privatización y toda una región va unificando criterios sobre la consejería.